¿Qué tal? Bienvenidos a este video Hoy les voy a mostrar como solucionar un par de errores en Terraform Uno de Invalid Expression y otro de Invalid Block Definition Causados mientras usas el User Data Esto directamente en el código Sin usar un script externo Entonces lo primero que les voy a mostrar es el error en si Si hago un Terraform Init Voy a obtener estos errores Invalid Expression, Argument or Block Definition Required Invalid Block Definition, etc. Y si se fijan te da las líneas, te da un poco del código Pero nada concreto Entonces si voy a mi Main.tf Puedo ver mi código estándar Donde pongo los providers, pongo la parte de la región, las keys Empiezo a crear mi instancia de EC2 Y finalmente llego al área de User Data Esto al estar haciendo investigación en Internet Vi múltiples ejemplos de este bloque Cuando lo usas dentro del Main.tf Y lo vi de esta manera Todos decían que estaba correcto, que funcionaba Y probablemente lo hizo en alguna versión de Terraform antigua Pero actualmente no funciona Se fijan Yo estoy usando arriba de la versión 1.0 de Terraform Y pues no está funcionando De la misma manera Pues pueden ver que el código es bastante estándar Bastante simple Simplemente hace un update al sistema Instala Apache, lo inicializa el servicio Y hace que esté habilitado para después de los reinicios Y finalmente crea una página web estática Después de crear la EC2 Pero entonces está dando el error Y la manera más simple de solucionarlo Es quitando este espacio Si hago esto Entonces el código del User Data El bloque Va a ser procesado como una unidad Y esto ya podrá ser ejecutado por Terraform Como se espera Aquí si yo ya hago un Terraform Init nuevamente Va a poder inicializar el backend sin errores Y podré hacer un Terraform Apply Y voy a crear mi EC2 Ejecutando el User Data Por lo cual va a generar una página web estática Justo en el momento de crear la EC2 Se los voy a mostrar una vez que esté concluido Muy bien, la EC2 ya terminó de crearse Y si nuestro User Data se ejecutó correctamente Voy a poder ver una página web estática Muy simple Al poner esta IP en el navegador Vamos a intentarlo Voy para acá Y hago esto Pongo la IP Y como pueden ver Automáticamente nos publica la página web Que especificamos en el User Data Quiere decir que nuestro cambio funcionó Se fue el error Y si jaló los comandos del User Data Y así es como podemos deshacernos de esos molestos errores Mientras utilizamos los comandos dentro del Main.tf Espero que les haya gustado Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!